Se llama Temetista y compra el Camacho. Salud, para toda la gente que no se puede, dice... Como te pago, todas las noches, todas las veces que me has hecho tan feo, te entregas totalmente, te demuestras que eres solo para mí. Como te digo, como te escribo, que necesito estarte haciendo sonreír, no puedo ver tu carita, destrozada por el llanto y la tristeza, porque me voy a sufrir. Te metiste completamente en mi vida, no hay un momento que no esté pensando en mí. Te metiste como el agua entre mis manos, para quedarte siempre, siempre junto a mí. Y te metiste así como no queriendo, me ilusionaste, me enamoraste y hoy soy solo para ti. Te metiste completamente en mi vida, no hay un momento que no se puede, dice... Te metiste como el agua entre mis manos, para quedarte siempre, siempre junto a mí. Te metiste como el agua entre mis manos, para quedarte siempre, siempre junto a ti. Me quedaste así como no queriendo, me ilusionaste, me enamoraste y hoy soy solo para ti. Gracias y seguimos.